Lo prometido es deuda y hoy vamos a aprender cómo hacer una pantalla croma para nuestras sesiones de DJ. ¿Vieron mi estudio? También puedes estar en la playa, en el campo, en la ciudad, donde ustedes quieran. Lo más interesante de todo es que es completamente gratuito. Vamos a trabajar directamente en las escenas del OBS y no necesariamente debemos tener una pantalla verde, aunque se las recomiendo, también podemos tener una sábana de casa de un color intenso como esta amarillo que vamos a hacer una prueba en ella. Sin más preámbulos, vámonos. Presten mucha atención a esta foto porque al final de este tutorial verán otra cosa completamente diferente. En la configuración de este tutorial usaré un video pregrabado, pero si quieren usar su cámara en directo pueden hacerlo, es lo mismo. Comenzamos agregando la fuente con la pantalla verde. Bien puede ser tu set en vivo o un video pregrabado. Estas tres casillas que ves debajo del local file son muy muy importantes para tu video, así que lee bien antes de usarlas. Una es loop, significa que va a estar el archivo reproduciéndose continuamente. La otra es, comienza el archivo a reproducirse cuando está activo. Y la última, que el archivo dejará de reproducirse cuando termine. Acá tienen mi archivo pregrabado, estará reproduciéndose sin parar en toda la explicación del tutorial. Como lo demuestro en el video pregrabado, tienen que estar muy pendiente que el cuerpo en movimiento, en este caso ustedes, no salgan de la pantalla verde dentro del campo del video. Y en pocas palabras, en mi video solamente voy a usar lo que está dentro de la pantalla verde para este ejemplo. El siguiente paso es activar el Chroma Key. Para eso vamos a Filtros. Luego en Efectos de Filtros, le damos clic en Más y agregamos Chroma Key. Como mi pantalla es verde, será muchísimo más fácil el trabajo de configuración. Como ven en la pantalla, tenemos también otros efectos para mejorar nuestro Chroma. Ahora voy a agregar una imagen en movimiento, pero también puede ser un video o una foto. Adaptamos nuestra imagen al tamaño de nuestro canvas y en Sources la ponemos debajo de nuestro video. Y voilà, ahí tenemos un televisor todo torcido, pero ya está funcionando. Aquí es donde todos ustedes estarán preguntándose, ¿Ajá, y de qué va esto? ¿Vas a lanzar eso en vivo? ¿Te parece lindo? Ahora vamos al siguiente paso. Abrimos el Finder, buscamos el mismo video que tenemos en el OBS. Con las herramientas de tu computadora sacas una foto del video. En mi caso uso Mac, Command, Shift, 5 y extraigo una captura de pantalla. Yo lo voy a pegar en Photoshop. En Photoshop, ustedes pueden usar cualquier editor de fotografías. Incluso pueden usar el editor que trae Finder en Mac o también pueden usar Paint en Windows. A continuación, vamos a seleccionar todo lo que está dentro de la pantalla verde. En mi caso voy a seleccionar también el mueble donde está mi CDJ porque se me hace mucho más fácil a la hora de la configuración. Esto es solamente en mi caso. Luego de que seleccionamos todo lo que está en la pantalla verde, invertimos y borramos todo el exterior. Luego invertimos de nuevo y pintamos nuestra foto de color verde. Exportamos y está bien seguro de que sea en PNG. No sé cómo exportan los demás programas, pero en este caso Photoshop lo hace PNG24 y asegúrese de que sea transparente. Yo le voy a dar un nombre, lo voy a llamar Mask 1. Volvemos al OBS y donde está nuestro video, abrimos de nuevo Filtros. Luego le damos al signo de más y agregamos la opción Image Mask Blend. Luego ya dentro de esa opción buscamos la foto con el fondo transparente que acabamos de hacer. La abrimos y luego nos vamos donde dice Type y seleccionamos la segunda opción. Y voilà, again. Bien, ahora tenemos nuestra pantalla completa de croma. Lo que acabamos de hacer es generar una máscara en nuestro editor de fotografía que crea una pantalla de croma virtual. Ahora mi televisor torcido ya no se ve tan feo. Pero aún queda un detalle. El mueble de mi CDJ tiene huecos y se ven mis pies y se ve la pared de atrás. Ahora vamos a arreglar eso. Yo me voy a Google para ser más rápido. Busco en imagen un desk futurista que pegue con mi video y lo descargo. Recuerden que todo en internet está sujeto a copyright, derechos de autor. Así que estén bien pendientes de los que descargan para usar en sus videos. Copio la imagen, abro mi editor de video y de igual manera que hicimos con el mask, vamos a eliminar todo lo que no queremos que se vea. Y salvamos. Volvemos a nuestro OBS, le damos en sources al signo de más y agregamos la imagen. En mi caso la voy a estirar al tamaño que lo necesito y listo. Envío la transmisión y ahí tengo todo un set virtual para mis sesiones en vivo. He creado varias escenas para que tengas una idea de lo ilimitado que es este sistema para poner a volar tu creatividad e impresionar a tu fanática. ¡Suscríbete al canal! Y como bonus track les voy a dejar el mismo proceso pero hecho con una sábana de cama de color. Amarillo para que vean que pueden usar cualquier otra tela pero siempre les recomiendo que usen una tela verde. ¿Por qué? Porque el proceso de configuración es prácticamente inmediato. No tienen que hacer más nada. Si usan una tela de otro color probablemente tengan que ajustar las configuraciones para no terminar sacando en vivo un video de no tan buena calidad. Acá se los dejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca me había cansado tanto haciendo un tutorial. ¡Oh my God! Y el desastre en la casa ni le cuento. Espero les haya gustado. Si les gustó, compártanlo y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!